El pasado Ay, cómo me traes Mi hijo, recuerdo que ya no vas Ay, casita, te llevo a ese lugar De lo que ya no quiero estar Ay, días que me podría ayudar Ay, días que me podría ayudar Ay, días que me podría ayudar Quise ver amar Rino sobre el pasado Quise ver amar Sangre sobre el otro día encontrado Ya no hay más que el vacío No hay más que el desierto Quise encontrarme Quise encontrarme Y me hice la soledad Y a tu vaso Pero yo estaba Y me encontré Sin nadie a quien contarme Lo linda que es Y me encontré sin nadie a quien contarme Que linda que es Ay, días que me podría ayudar No sé cómo entregar mi corazón Ay, días que me podría ayudar Sin nadie a quien contarme Gracias.